Luego de que a nivel nacional el presidente Enrique Peña Nieto diera a conocer la entrada en vigor de la ley anticorrupción en nuestro país, Regino Angulo Sánchez, presidente de los transportistas de carga del Valle del Yaqui, indicó que lo anterior es una decisión esperanzadora, ya que la corrupción y la impunidad son dos grandes cánceres que agobian a la población. Y además por la desviación de recursos afectan las posibilidades de su desarrollo. Establecer un marco jurídico concreto, así específico, al que puedas acudir la ciudadanía de manera precisa y exigir en su momento cuentas, transparencias, destino de los recursos, es mucho, muy importante. Añadió que si a lo anterior se le agrega y se hace realidad la propuesta o petición de la gobernadora Claudia Pablo Vicharellano para que se elimine el fuero, sería un avance definitivo en la vida del país. Porque en el momento y en sitio, como se puede decir, se le podían hacer cuentas a los corruptos que utilizan para su propio enriquecimiento los recursos públicos. O sea que yo pienso que es mucho, muy trascendente de que se quitara el fuero. Con imágenes y edición de Edgardo Félix para las Noticias, Marco Antonio Palma. Gracias. 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 Gracias.